super buena animal amigos miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca he venido aquí a este lugar a coger un poquito de carnada y realmente me hicieron ya sentir un poquito mal ok no estoy culpando a nadie pero miren esto para que vean la razón por qué no doy mis pesqueros miren esto ok miren esto así mismo las dejamos bueno están llenas realmente deben ser de alguien porque la caja está llena miren eso todas aquellas ahí vacía parecer a quien se las está tomando no hay nadie aquí en la redonda no hay nadie aquí en la redonda miren esto cinco modelos ahí nuevecitas nuevecitas están pero están calientes vamos a botar los todos sé que me van a criticar por botarlas pero ni modo están calientes y también uno no sabe quién las tocó ni nada de eso ok tan fácil como esto amigos miren cinco metros un tanque de basura hay un aire fuertísimo amigos vamos a ver cómo salen estos pies casi sembrados latan ahí ahí veo, ahí veo, ahí veo, ahí veo y ahí tenemos unos camarones ya peus Sí, sí, sí. Miren cuantos agujones Miren cuantos agujones Miren cuantos agujones Me siento algo grande Miren cuantos agujones Miren cuantos agujones Miren cuantos agujones Miren cuantos agujones Y este está más chico Pero para comer también divino Por ahí está mi amorcito Cubriéndose aquí del sol Con su sombrillita Miren eso Miren eso como está eso ahí De cangrejito Miren 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 Empecemos esta caña Con una mojarra viva Miren 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 Segunda caña, otra mojarra viva. Y tercera caña. Muy buena captura. Esto es un rojo definitivamente. Miren esa caña amigos. Miren la caña. Aquí está lo que vinimos a buscar. Miren qué hermosura, amigos. Aquí está. Veinte pulgadas, miren. Veinte pulgadas. Vamos a soltar. Sigamos probando. Wow, amigos. Tengo otro rojo. Escucha. Posiblemente este es más grande que el otro. Vamos a soltar. 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 Ahí está, amigos. Vamos a medir esto también para ustedes. Veinticinco pulgadas. Ahí estoy. Sigamos. Miren esta caña. Ahí está, amigos. Veinticinco pulgadas. Miren que buen chipecito amigos Está muy bonito Pero este aún no llega a las 12 pulgadas Así que vamos a soltarlo Hay agua aquí amigos Y ya está Miren que belleza está amigos También está muy chico así que vamos a soltarlo Recuerden que la medida de rojo es entre 18 y 27 Este debe estar como en 12 o 13 pulgaditas Bien chulo Soltémoslo Tengo algo aquí amigos Bueno amigos Muy buena esta Bueno Una esta también Otro rojo más Miren que chulada Ya es el tercero de hoy Bueno el cuarto Con el chiquitico ese que salió también Ahí está Así que ni medirlo amigos Porque ya tengo uno Porque ya tengo uno Soltémoslo Muy bonito Camarón vivo Camarón vivo Miren que chulada Miren que chulada Este también está Este también está buenísimo amigos Miren que chulada Miren Mínimo es otro rojo ¡Vamos! Miren que les dije Este es el número 5 ya Recuerden que la regulación es entre 18 y 27 Soltemos lo que está sangrando un poquito Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Aquí está el rojo que nos llevamos para la casa 25 pulgadas Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like Los quiero amigos Gracias por ver el video